Me perdí, plumitas estas, este padrinome que estaban viendo las turistas que eran marido y mujer y una piedra, o sea tipo volcánica encima del páramos. Hola amigos, ¿cómo están? Espero que se encuentren súper bien sus bellos hogares en sus casitas, me encuentro aquí en la provincia de Chimborazo. Esta vez vamos a visitar un lugar misterioso, un lugar mágico de los bellos páramos, llamado Patrerume. Para ingresar a este lugar tienes que venir solamente por la vía que va a Guayaquil o si no de Guayaquil que va para Riobamba o Valvaneda. Hay un letrero que dice, entrada a Columbre solamente ingresas y coges esta calle para poder llegar a ese lugar. Allá puedes comunicarte con indígenas, con personas que vienen por el sector y pedir que te ayuden a guiar a ese majestuoso lugar. Y así que bienvenidos a este hermoso video, yo soy Guido Vlogs, empezamos. Bueno amigos, ya hemos llegado a un pueblito. Ahorita estamos en un lugar llamado Sazaput, una comunidad cercana a lo que es el Padre Rumi. Ahorita estamos caminando, hemos dejado el auto ahí en la parte de abajo porque por el momento, por esta subida, ya no sube más. Entonces, seguimos en camino, estamos cansaditos. Ya mis hermanos ya se van en camino, cargado la tonguita y varias cosillas. Así que continuamos chicos. El amigo que nos guía va adelante. Aparte de eso, mis hermanos ya se adelantaron un poco. Por acá, por este sector también más se dedican a lo que es criar ganados. Ahí vimos cerditos amarrados aquí. Ahorita vamos a continuar, subir un atajo para ver si llegamos más rápido. Se demora aproximadamente una hora y media al subir a ese hermoso paisaje. Bueno amigos, me he tomado un poquito de descanso. Aparte de eso, estoy cansado. Ahorita me voy a pegar un poquito de tapioca. Está un poquito frío para poder seguir caminando porque nos falta bastante. Sobre esa piedra que vamos a lograr observar, se han escuchado leyendas e historias. Les voy a contar preguntándole al guía a ver qué historias misteriosas se ocultan tras ese bello lugar. Les comento que ya está cambiando lo que es el clima. Vemos ya paja de aquí, del páramo. Tenemos aquí unos caballitos que están aquí. La gente más se transporta, veo en motos y en caballos. El agua nace de los bellos páramos. Y entonces miren, vean, encontramos un tanque de agua de acá que se junta aquí y va para abajo para las comunidades. Nos encontramos con un sembrillo de papa, pero vemos que han abandonado sacos de papa. En cambio aquí le dejaron tapadito con una cosa, con unas hierbitas acá, pero miren la papa. Esta es la bella papa del bello páramo. Y esta de aquí la siembran de nuevo allá y obtienen otra cosecha. Por acá vemos ganados, toros y vacas. Pero en realidad no sabemos si son bravos o no. Subo un poco más y logro ver el bello paisaje allá por acá. Y como siempre, hasta que se mueve el poncho a full. Voy a tomar un poquito más de agua para poder seguir y continuar. Como les dije de antes, ya va cambiando lo que es la vegetación. Y acá encontramos lo que es la bella paja del páramo. Ya los demás me abandonaron, estoy como a 50 metros de distancia. Así que tengo que continuar corriendo o caminando. Antes que se aparezcan esos toros bravos de aquí, del páramo. Miren amigos, estoy muy feliz porque ya está cambiando el clima. Como que va a pegar un poquito de un rico sol. Y vemos al frente mío una montaña tremenda que también debemos pasar. Se ponen muchos obstáculos pero igualmente... ¡Gracias! 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 Porque ya me dejaron abandonado. Ellos están en la otra luma y me quedé. Tengo que tratar de caminar un poco más rápido y seguirles. Amigos, como ya vemos, ya estamos llegando al punto. Y miren, vean. Aquí atrás tengo caballitos y qué hermoso, de verdad. Están sueltos. Ellos ya conocen el sector y así que no se mueven siempre. Los niños vienen a ver en la mañana, en la tarde. Así que ellos están siempre seguros, pero qué hermoso verlos aquí. O sea, aquí va cansísimo y así que... Miren, continuamos. Miren, vean un ave. No sé si es un águila. ¡Qué hermoso se ve! ¡Guau! ¡Qué increíble! ¡Qué vista para tan hermosa! ¡Guau! Naturaleza tremenda. Gracias, mi bello Ecuador, carajo. Ay, amigos, lamento decirles. Creo que me perdí. Ahora sí puedo decir que de verdad llega el páramo. Estoy caminando por en medio de las pajas. Todos se fueron para algún lugar. Nos dividimos. Creo que nos perdimos. ¡Guau! Creo que lo logré. Ellos no están en el camino, pero logro ver la piedra al fondo. Y miren, vean. Una hermosa laguna. Ahora sí puedo decir que hemos llegado. Miren, vean. De aquí lo verán bien pequeñitos, pero en realidad es grande. Bueno, amigos, como les dije, y qué maravilla. De verdad, ya me siento contento, feliz, cansadito, pero ya hemos llegado a este lugar. Es magnífico. No se ve como una piedra normal, se ve como una piedra como tipo asteroide. O sea, es solamente una piedra y las imágenes son increíbles. Algo muy interesante. Una piedra, o sea, tipo volcánica, encima del páramo, o sea, en la punta del páramo. ¿Se imaginan de dónde salió esto? Y padre Rumi significa en español papá piedra. Acá tenemos lo que es al José que nos ha guiado por aproximadamente cuánto tiempo fue. Bueno, yo, la guía, venimos una hora y más. Él nos va a contar una pequeña historia que la mamá le ha contado, a ver que se ve poco más curiosa. Bueno, lo que mi madre me contó, porque me dijo a este padre Rumi que estaban viendo las turistas, que eran marido y mujer, y se quedaron haciendo de noche, y se ajustaron a dormir, y para el siguiente día ha aparecido como es. En Kichu ahí dice padre Rumi, y en castellano dice papá piedra. Y también nos comentan que por aquí, por este sector, más se encuentran los toros bravos, y por eso estamos un poco más preocupados, como él está aquí, nos puede guiar. Bueno, los toros están arriba, mira, al rincón. Y esos toros comen pajas, y se van a tomar agua abajo. No se preocupe que los toros no pueden bajar porque estamos aquí abajo, porque tienen miedo a las personas que estamos, estamos como puesto, como yo estoy puesto poncho rojito. A mí me voy a tener miedo. Estoy en la mitad de la piedra, y se ve al fondo, o sea, es tenebroso este el bar, se lo juro. La subida es bien complicada. Acá tenemos tipo ventanita acá, que se ve todo el paisaje allá al fondo, y lamentablemente me da un poco de miedo, porque estoy en el filo y en la mitad de la roca. Bueno, también les cuento que por aquí, por el sector, se encuentran lo que son los animalitos, como son los toros bravos, las águilas que de antes vimos, aparte de eso también, lo que es el yutu. El yutu son animalitos que ponen huevitos, mi mamá me contaba anteriormente eso, que esos animalitos están en extinción. Aparte, esos son difíciles de encontrar. Igual sigo contando un poquito de historia, porque una señora una vez me contó que aquí en la piedra, cuando era chiquitita, andaba deambulando por acá, pasando lo que son los borreguitos, viendo a los ganados, y una vez se encontró traguito en la ventana donde nosotros vimos, y luego de un rato apareció, ya saben, y es el conocido Chuyalong, personaje que siempre se escucha en las historias de aquí, de este bello país, y aparte de eso, en las historias indígenas. Bueno amigos, yo ya me estoy sosteniendo solamente en la punta de la roca, porque estoy que me mato de miedo, lastimosamente. Y acá en la punta de la piedra también lo encontramos con plumitas estas, no sé de qué ave sea, según José me está comentando que es de YouTube, esos animalitos que antes decíamos son animales pequeños, pero la plumita es grande, la verdad no sé de qué animal sea, pero qué bacán, nos imaginamos que acá vienen a descansar en la punta de la roca y observar el lindo paisaje, y aparte de eso, qué bonito encontrar. Encontrar. Ya estamos bajo las piedras y se ve una piedra tremenda acá, es como bien inclinadita hacia abajo y vamos a tener mucho cuidado al momento de caminar por este lugar, pues ya que está lleno de pajas de aquí del páramo. Hemos arriesgado todo, la piedra miren vea, tenemos una piedra encima de nosotros. Eso es lo que yo les decía, miren vea, hay una piedra pequeña que está aquí, está acá José también que nos está ayudando, miren vea, esta es la piedra que tenemos acá, y esta es la piedra madre, o sea la piedra grande, esa paredita de aquí está sosteniendo a esta y aquí, que es posiblemente algún momento. Después de todo vamos a pegarnos un rico almuercito que nos prepara nuestra mamá, ahí tenemos arrocito con huevito ahí, vamos a pegar un poquito porque ya hemos llegado cansado acá, entonces vamos a proceder a la alimentación. Ya hemos visitado allá la piedra, vamos tratando de bajar nuevamente para el lugar donde salimos, lastimosamente estamos que nos tropezamos, estamos que nos caemos rato por rato, estamos en la punta. Suscríbete a este bello y hermoso canal, sígueme en TikTok y en mis redes sociales como Facebook e Instagram. Hemos cansado, hemos bajado por el páramo, hechos sucios, llenos de lo del pantalón, la nalguita mojada de todo. Y así que si te gustó este video, suscríbete a este bello y hermoso canal. Como siempre termino diciendo en mis videos, ¡Suscríbete a este bello! ¡Suscríbete a este bello!